Maybe, you should pull the fucking trigger la campana de notificaciones para no perderos ninguno de los contenidos que subo y si queréis seguirme en mis redes sociales podéis hacerlo buscándome en twitter a través de arroba corsariomo dicho esto, ahora si, comenzamos con el vídeo muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online en este caso os hablo de el mejor y más rápido truco de duplicar solos, sin ayuda, con placas limpias bueno, como veis estoy en mi sótano B2 en el que tengo, bueno aquí estáis viendo dos LGRH8 que son los que voy a duplicar para demostraros y tengo como veis cuatro retros azules y cuatro retros rojos utilizamos el retro en este truco porque se puede duplicar cualquier tipo de vehículo sí, pero todos aquellos vehículos que cuando los compráis os cuesten más de 50.000 dólares no podréis venderlos, por eso como veis nos vamos a Legendary y si estáis registrados en el Social Club estos vehículos RH8 os van a costar 0 dólares entonces todos los vehículos a rellenar para después ganar, conseguir las placas de matrículas limpias hacerlos con esos vehículos también nos va a hacer falta para limpiar las matrículas si queréis hacerlo con el centro de operaciones que no tenga en el espacio 2 esto de taller de armas y vehículos cualquier otra cosa y en el espacio 3 obligatoriamente la plaza de aparcamiento para poder meter este tipo de vehículos bueno, como os decía, duplicamos el LG Retro porque es un coche que de serie no nos cuesta nada como habéis visto y tuneado al máximo es un coche por el que podremos obtener casi un millón de dólares una vez que lo tenemos todo lo que vamos a hacer como veis es irnos a la carátula de GTA daremos flecha de dirección hacia abajo hasta este apartado de actividades y seleccionaremos una actividad como por ejemplo que ha conseguido una recompensa que ha atracado una tienda que ha comprado un arma, que ha comprado ropa nos vale cualquier actividad y sea de quien sea siempre que ponga aquí entrar a GTA Online si estáis en Xbox igual que os dije en el vídeo anterior lo que tendréis que hacer es tener de antemano la puntería libre y cuando yo aquí me vaya a entrar a esta actividad los de Xbox Box lo que tendréis que hacer será intentaros a uniros a un amigo con una puntería distinta la primera alerta la aceptáis y la segunda la canceláis una vez lo tenemos todo preparado nos dirigimos a sótano B3 y fijaos que sencillo es que os lo voy a poner a cámara lenta las dos veces pero es así de fácil cuando aceptáis con X entrar al sótano B2 vais a hacer arriba, arriba y X nada más pulsar la X dos veces botón PS con X entramos en esa actividad y con círculo la cancelamos como veis ya no tenemos minimapa tenemos el punto azul y de esta manera tan fácil y tan sencilla y tan rápida que habéis visto ya estaríamos duplicando cogemos el RLG RH8 lo cambiamos por el retro y como veis en el retro nos pone RH8 luego nos vamos a subir a la posición donde teníamos el retro nos subimos al retro lo primero que voy a hacer es mostraros la matrícula para que quede claro que va a quedar una matrícula limpia como veis es una matrícula personalizada en la que pone Corsario y nada más que acelero y salimos al exterior ahí lo tenéis 703 que es la matrícula que tenía el LG RH8 por el que habíamos sustituido nuestro retro hay dos maneras de guardar los vehículos es más lo digo porque en algunos vídeos me decís y si no tengo Terrorbyte y si no tengo Terrorbyte y si no tengo centro de operaciones vale este truco va a servir tengáis el Terrorbyte o no lo tengáis y si no tenéis centro de operaciones haced esto traéis el vehículo al garaje de oficinas muy importante que tengáis una plaza libre ya que si os sale lo de la plaza de aparcamento llena perderíais la copia entonces si tenéis varias plazas de garaje si os dice que el garaje está completo no lo metáis a ese metedlo a uno que tenga una plaza de garaje libre o comprobadlo antes de empezar a duplicar y aseguraos de que dejáis una plaza libre en uno de los garajes de oficina nada más que nos salga la cinemática nos baja automáticamente el coche nosotros triángulo para subir al coche y flecha de dirección a la derecha para entrar al taller de modificación una vez en el taller de modificación lo que hacemos es tan sencillo como irnos al apartado de matrículas seleccionamos matrícula y le vamos a cambiar el color una vez hecho esto tres veces círculo y salir a la calle una vez estemos en la calle lo que haremos será coger nuestro vehículo y llevarlo de nuevo al club nocturno lo dejaremos en la misma posición que lo teníamos aprovecho para recordaros si os fijáis yo que tengo la oficina más cara el Maze Bank la torre del Maze Bank que es la que vale cuatro millones de dólares me he cogido el club nocturno que está justo al lado de Venice ¿por qué? porque si queréis limpiar las matrículas fijaos que este truco es rapidísimo entonces si lo hicierais con el centro de operaciones sabéis que tenéis un espacio de tiempo de aproximadamente cuatro minutos en que no podéis volver a pedirlo sin embargo si lo hacéis con el garaje de oficinas como lo hago yo no hay ningún tiempo de espera ¿de acuerdo? por eso yo tengo la oficina más cara y el club nocturno que está justo al lado de Venice ahora os voy a volver a poner a cámara lenta este paso recordad según pulsamos X Sota 93 hacemos arriba arriba y X tenéis que oír el clean de la X si no significará que no ha funcionado nada más pulsar arriba arriba X hacemos doble botón PS esto nos lleva a la actividad nada más llegar le pulsamos con X y con círculo cancelamos esta alerta para los de X vos os recuerdo tendríais que dar X para ir al Sota 93 enseguida arriba arriba X y uniros a una persona que tenga una puntería distinta la primera alerta la aceptáis con X bueno con A y la segunda alerta la canceláis con B ¿de acuerdo? de esta manera como veis salimos sin minimapa y volvemos a hacer los mismos pasos nos vamos al punto azul sustituimos el coche gratuito por el que queremos duplicar y nos subimos en el que queremos duplicar de nuevo os enseño la placa también es una placa personalizada de corchario y según acelero y salgo al exterior se ha convertido en la placa que tenía el LG RH8 BT572 una vez aquí dejo mantenido el botón del panel táctil ¿vale? y solicito el centro de operaciones da igual si el centro de operaciones está lleno o está vacío en mi caso está lleno lo que tengo dentro es un LG retro personalizado igual que este pero de color azul ¿qué es lo que va a ocurrir? que ahora cuando yo vaya a meter este vehículo según le doy flecha de dirección a la derecha me dice plaza de aparcamiento ocupada ¿lo quieres sustituir? le digo que sí de esa manera ahora mismo este rojo es el que está aquí en el centro de operaciones y el azul lo he mandado al lugar donde estaba este vehículo en el club una vez que he hecho esto vuelvo a sacar el vehículo y me lo llevo de nuevo al club nocturno lo voy a meter en el garaje B2 y si os habéis fijado bien en la grabación yo tenía en un lateral cuatro LG retroazules ya he duplicado uno con lo cual en ese lateral hay cinco LG retroazules y en el otro lado tiene que haber cuatro LG retrorojos con este que meta y uno azul que es el que estaba dentro del centro de operaciones ¿qué es lo que voy a hacer? voy a sustituir este por el que tenía en el centro de operaciones de esta manera como veis así de rápido he duplicado dos vehículos yo he tardado más he tardado diez minutos por la presentación que os hago por el final del vídeo y demás pero con este método podéis estar duplicando un vehículo cada tres minutos chicos estamos hablando de en mi caso 965.000 dólares cada tres minutos por lo tanto espero que os haya gustado el vídeo porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo y disfrutad este fin de semana ¿qué es lo que voy a hacer? 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 Gracias.